Bueno, vamos a cambiar ahora de tema para hablar del Rally Dakar, ya la décima etapa, Juan. Ya está cerca del final y bueno, ya las presunciones indican algunos destinos en cuanto a los competidores, como Marcos Patronelli, como Stefan Peterhansel, esto en Cuatro Ciclos y Autos respectivamente. Para el repaso hablamos de esta etapa, ya sobre tierra argentina, hace un par de etapas y en la etapa final justamente que va a unir la provincia de Córdoba con la de La Rioja en Autos. Joan Roma, el español, está liderando con muy buenos rendimientos de Orly Terranova, que terminó tercero en la última etapa, está quinto en la general en Mendocino. También Lucio Álvarez, que ha salido décimo en la última etapa y clasifica en la 16 en la general. En Autos, el dominio de Stefan Peterhansel, ya dimos cuenta de lo que fueran las deserciones hace más de 48 horas de Carlos Sainz y ayer la del príncipe Katarín Nasser Alatiá. Dos candidatos serios a quedarse con la categoría en Autos y el triunfo, con lo cual me da la sensación que el francés tiene muy allanado el camino para quedarse nuevamente. Nuevamente es el más ganador de la historia de los Dakar, Stefan Peterhansel, para quedarse también con esta edición 2013. En Cuatriciclos, Lucas Laschiev, el polaco, ganó la etapa. Marcos Patronelli lidera a la general con absoluto dominio de la competencia. Le falta muy poco. Uno calcula que faltando dos etapas prácticamente estará sellando ya el triunfo para quedarse también con esta etapa 2013. Recordamos que había ganado en 2009. Luego la secuencia de victorias para su hermano Alejandro. Y en Motos vamos a hablar de Cyril Depré, que ganó la etapa, el francés. Rubén Faría, el portugués, está ganando, está liderando la general en el completo panorama entonces que tiene este rack Dakar 2013, con comienzo en tierras peruanas. Luego el pase a la Argentina, ya está concluyendo ese periplo. Y después el final en Santiago de Chile. La buena noticia tiene que ver con que muy probablemente ya desde la organización se deslizó la chance de que en 2014 la Argentina vuelva a ser el comienzo del Rally Dakar desde la provincia de Santa Fe, más precisamente en Rosario. Estos son opciones. Todavía no está nada definido. Lo cierto es que sería una gran alegría. Mientras tanto, damos cuenta de la actividad de los pilotos argentinos en la competencia más difícil a nivel del mundo.